Los ingenieros, el uno, el cinco, el cinco, de aquel lado, hasta para la derecha, para que no sea. Categoría Peewee, mandriles contra Bulldogs, dorados de la Ciudad de México. Categoría Peewee, mandriles contra Bulldogs, dorados de la Ciudad de México. Categoría Peewee, mandriles contra Bulldogs, dorados de la Ciudad de México. Categoría Peewee, mandriles contra Bulldogs, dorados de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 6 a 0 el marcador, mandriles arriba en este primer cuarto del encuentro ante Bulldogs. ¡Gracias! 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 ¡Venga, no se respudó! ¡Vaya, don, a la vez! ¡Llegaremos el mayor hacia adelante! ¡Hacia adelante llevaremos el mayor! ¡Vaya, don! ¡Vaya, don! ¡Aquí va! ¡Vaya, don! ¡Ahí, don! ¡Vaya,thing! Peregrino, destruye la figura de Rah保 ERENO, ¡No pasa! 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 ...mucho de borrecha. Es cuando dije. ...sensei, no hay nada de atrás. ¿¡Déjame!? ¡Ni Escoha! ¡Vamos! 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 Vamos a iniciar el tercer cuarto del encuentro. 8 a 6 lo gana Bulldogs a Mandriles. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!